Como se veía venir, el conflicto en Ucrania se complica por momentos y hoy hemos pasado de la diplomacia y las amenazas a un escenario de hechos consumados. Y es que hace unas horas el presidente ruso Vladimir Putin ha reconocido a Lugansk y Donetsk como repúblicas independientes y ha ordenado a sus tropas entrar en el territorio de ambas para defenderlas de una respuesta por parte de Ucrania. Ayer durante todo el día fueron muchos los dirigentes políticos que amenazaron con duras sanciones a Rusia si llevaba a cabo este reconocimiento. Pero el presidente ruso, en una larga alocución en la que ha hecho un repaso histórico a la situación, no ha escuchado a sus homólogos europeos y estadounidenses subiendo más si cabe la apuesta. Aunque la zona del Donbass vive en una independencia de facto de Ucrania desde hace años. El reconocimiento explícito de Rusia y más aún, el desplazamiento de tropas rusas en esos territorios, cambia totalmente el escenario del actual conflicto. La tensión es más que palpable y dentro de apenas una hora se ha convocado una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Veremos qué escenarios se abren ahora, pero como ya habían barajado algunos analistas como el coronel Pedro Baños, Rusia buscaría con este movimiento algo similar a lo ocurrido en Crimea en el año 2014, favoreciendo un referéndum de anexión en las zonas invadidas y vendiendo toda esta operación como democrática. Ucrania y el mundo se encuentran ahora en una encrucijada porque responder militarmente e intentando recuperar su territorio supondría un casus belli que Rusia utilizaría para justificar una guerra abierta. Por su parte, la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea tendrán que medir mucho sus movimientos, pues la realidad es que nadie quiere poner a sus soldados sobre el terreno para defender unos territorios que de facto ya eran independientes. Os dejo aquí este corto vídeo a la espera de la resolución que emita las Naciones Unidas y los movimientos del resto de protagonistas. Si surgen informaciones importantes, os las traeré en la medida de lo posible. Espero veros en el siguiente vídeo y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.